Hola, soy Gena Quezada, becada de ginecología. En el día de hoy voy a hacer la presentación sobre el sangrado de orino anormal. Vamos a partir primero aclarando cuáles son las definiciones, epidemiológicamente cómo se comporta esta entidad, cómo hacemos nuestra evaluación inicial, la clasificación etiológica utilizando el acrónimo PALCOIN, algoritmos de estudio propuestos para el sangrado de orino normal y conceptos generales sobre el tratamiento. El Comité de Trastornos Menstruales de la FIGO utilizó un enfoque basado en la evidencia para desarrollar parámetros de sangrado menstrual normal basados en datos poblacionales publicados y usando medianas intervalos de confianza. Es así como se establecieron dos sistemas, el primero sobre la terminología y definiciones de los síntomas de sangrado orino normal y normal en los años reproductivos. Y un segundo sistema sobre las causas subyacentes, que es conocido como PALCOIN, que fueron publicados en el 2011 y revisados y actualizados en el 2018 para de este modo facilitar la investigación, la educación y la atención clínica. Entonces, ¿cómo definimos la menstruación normal? Es aquel sangrado orino que ocurre con una frecuencia de 24 a 38 días, con una regularidad que puede variar entre 7 a 9 días, con una duración menor o igual a 8 días, con un volumen cuya definición clínica es subjetiva. O sea, vamos a ver más adelante que esto va a ser definido por la pacientes. Y se utiliza el corte de 80 mililitros o menos como aquella de menstruación normal con objetivos de investigación como definición. El sangrado orino normal es el término de modo general utilizado para describir cualquier variación sintomática de la menstruación normal, ya sea por alteraciones en frecuencia, regularidad, duración o volumen, y también incluye el sangrado intermenstrual. Es importante que este va a ser el sangrado considerado proveniente del cuerpo uterino, que va a ocurrir en años, o sea, mujeres que están en edad reproductiva y muy importante que no estén embarazadas. Un término importante que debemos definir es el sangrado menstrual abundante. Para los fines clínicos, este se define como la pérdida excesiva de sangre menstrual que interfiere con la calidad de vida física, social, emocional o material de la mujer. Por tanto, es la mujer la que va a dar la connotación de esta característica a su menstruación. Las manifestaciones van a variar desde un sangrado modesto o moderado a grave y esto va a generar una alteración en la productividad laboral y en la calidad de vida y un aumento de la morbilidad y la mortalidad materna para las mujeres que se embarazan con una anemia preexistente relacionada con este cuadro. La prevalencia del sangrado uterino varía con la edad y este rango va entre un 3 a un 30%. Es más alta en los adolescentes y después de los 40 años, o sea, en ambos extremos de la edad reproductiva y se estima que está presente en un tercio de las mujeres. En este recuadro vemos un resumen de las alteraciones que podemos esperar en cuanto al sangrado uterino y la menstruación. En verde se señalan aquellas categorías que representan una normalidad y en blanco lo que es considerado normal. En cuanto a la frecuencia, recordemos que la menorrea secundaria se define como la ausencia de la menstruación por tres meses en mujeres que previamente presentaban ciclos menstruales regulares o la ausencia por seis meses de menstruación en aquellas que son cicladoras irregulares. Recordemos también que la menorrea primaria es la ausencia de menstruación al cumplir los 15 años si es que no están presentes los caracteres sexuales secundarios o a los 13 años si es que los caracteres están presentes. Una frecuencia normal es aquella que aparece entre 24 a 38 días un ciclo menstrual y otro separado y frecuente si es que hay un intervalo menor a 24 días o poco frecuente cuando es mayor a 38 días. En cuanto a la duración, debemos establecer como un patrón normal la menstruación cuando el flujo de sangrado ocurre en ocho días o menos, prolongado si es que es un número mayor a los días mencionados. Al evaluar la regularidad, la menstruación que consideramos normal debe ocurrir a intervalos regulares y razonablemente predecibles. La duración del ciclo se define como el número de días desde el inicio de la menstruación, o sea, del día uno de un periodo hasta el inicio o día uno del siguiente periodo menstrual. La variación en la duración del ciclo es de 7 a 9 días y esto va a depender de la edad. La variación suele ser mayor en las mujeres más jóvenes, entre 18 a 25 años, y en mujeres que se acercan a la transición a la menopausia entre los 43 a los 45 años. Como vemos acá abajo en este asterisco, se considera que una variación de 9 días o menos entre 18 y 25 años y 42 y 45 años es lo normal y una variación de menos o igual a 7 días entre los 26 y los 41 años. En cuanto al volumen, se define como normal aquel volumen que no interfiere con la vida diaria de la mujer y que no deteriora su calidad de vida. Abundante, si es que este provoca alguna alteración en esta vida diaria de la mujer o leve. El sangrado intermenstrual es aquel sangrado que aparece entre un ciclo menstrual y otro y este no debe aparecer, no es normal que aparezca. Si es que aparece, puede ser aleatorio o puede ser cíclico, ya sea en la etapa temprana del ciclo menstrual, en la etapa del ciclo medio o en el ciclo tardío. El sangrado no programado bajo el uso de medicamentos hormonales, tanto anticonceptivos orales como anillos, parches, entre otros. Si está presente, se considera normal, aunque bien puede ser esperable con el uso de algunos anticonceptivos, igual entran dentro de la categoría de sangrado uterino anormal. En cuanto a la duración o al periodo que tenemos la alteración de sangrado uterino anormal, se define como agudo aquel episodio de hemorragia uterina que es en cantidad suficiente para requerir una intervención inmediata y evitar de este modo una mayor pérdida de sangre. Y se define como crónico aquel sangrado uterino anormal que ha estado presente durante al menos la mayoría de los últimos seis meses. ¿Cómo hacemos la evaluación inicial en una paciente que presenta un sangrado uterino normal? Lo primero y más importante es determinar si nuestra usuaria está hemodinámicamente estable o no. Si está hemodinámicamente estable, entonces vamos a evaluar si es que estamos en presencia de un embarazo o no. Porque de ser así, el manejo va a depender de la localización, de la edad estacional, entre otras características. Si descartamos embarazo, entonces estamos en presencia de lo que consideramos un sangrado uterino anormal por definición. Entonces, en este caso, si es que no estamos dinámicamente estable en nuestra paciente, tenemos que primero que todo asegurar la circulación, la vía aérea y la ventilación. Antiguamente conocido como ABC, que ahora sabemos que es el CAB. Tenemos que tener instalados dos accesos venosos vasculares periféricos con trocares gruesos, de preferencia entre 14 a 16. La reposición de volumen con volumen de calidad, con cristaloide o con hemoderivados, en el caso de que tengamos signos de anemia aguda. Debemos mantener monitorizada a nuestra paciente porque el compromiso hemodinámico, muchas veces es abruptamente el cambio y debemos estar pendientes que no aparezcan signos de hipovolemia, de shock o compromiso de conciencia, entre otras. Deben siempre anotarse los signos vitales iniciales. También si es que los signos vitales se alteran desde el punto de vista de los cambios ortoestáticos. Esto debemos considerar si el paciente en forma de debilidad, mareos o si ha tenido síncope asociado con el sangrado. Como les decía, recordemos que las mujeres que son jóvenes y sanas pueden presentar signos vitales casi normales a pesar de que haya tenido una pérdida sustancial de sangre antes de que se descompense rápidamente. Por tanto, es mandatorio tener un control de signos vitales que sea seriado, sobre todo cuando estamos evidenciando que hay una hemorragia significativa. Los exámenes complementarios que nos vamos a apoyar, vamos a en primer lugar solicitar hemogramas para ver nuestra repercusión, entre ellos incluyendo el conteo de plaquetas, así como el conteo de glóbulos rojos. Y los exámenes más genológicos que en primer lugar y el más cercano, más asequible, es la ecografía transvaginal. Después de esto vamos a establecer la causa más probable y vamos a enfocarnos en el tratamiento. Lo primero, para hacer un buen diagnóstico, para hacer una mejor orientación sobre cómo vamos a actuar con nuestra paciente, tenemos que hacer un interrogatorio clínico, comenzando a preguntarle sobre el volumen y la duración del sangrado, usual que son las características, para poder ayudar a cuantificar la pérdida de sangre, si esta es total o si es continua. Y esto lo podemos hacer mediante el interrogatorio de cuál número de toallas o tampones ocupa, así como la ilustración si es que estas son llenas o son parcialmente llenas, o se ocupa copa menstrual y cuantifica el volumen de flujo menstrual. Tenemos que preguntar también si es que está segura de que el sangrado proviene de la vagina, porque en general si el sangrado ocurre únicamente al orinar o defecar y el patrón de sangrado o los hallazgos al examen físico son inconsistentes con la procedencia del tracto genital, tenemos que pensar que puede haber del tracto urinario o gastrointestinal. Es importante indagar también por los antecedentes sexuales para poder descartar la probabilidad o no de embarazo, así como de infecciones de transmisión sexual que pueden causar cervicitis y presentarse con una hemorragia cervical o sinusorragia. Desde el punto de vista de las cirugías ginecológicas, hay cirugías previas como por ejemplo miomectomías u otras que nos pueden orientar sobre causas que pueden estar residuando, así como enfermedades ginecológicas previas diagnosticadas como hiperplasia o entre otras. Tenemos que preguntar siempre sobre traumatismos en el tracto genital urinario, incluida la agresión sexual, siempre las comorbilidades sistémicas y obtener una lista de los medicamentos que ocupa actualmente nuestra paciente, incluyendo también los anticonceptivos. Vamos a indagar también sobre los síntomas asociados que nos pueden orientar un poco hacia el diagnóstico, entre ellos dismenorrea, dispareunia o infertilidad, por ejemplo, que puede ser sugerente de endometriosis o adenomiosia. Y también vamos a investigar sobre otras anomalías hemorrágicas o síntomas sistémicos, como por ejemplo, que tengamos un historial desangrado en múltiples sitios como las mucosas o hematomas frecuentes, periodos abundantes o prolongados con antecedentes familiares de trastorno hemorrágico. Todo esto nos sugiere que pueda haber un trastorno de la coagulación. Ojo que debemos siempre sospechar que puede haber una coagulopatía en aquella mujer que tiene sangrados menstruales abundantes desde la menarquia. El examen físico va a estar dirigido a determinar la estabilidad no dinámica, si es que una otra paciente tiene signos de anemia aguda, y a establecer también si la evidencia de pérdida de sangre es significativa, es continua, y a identificar la etiología subyacente de la hemorragia del tracto genital. El examen pélvico es fundamental para determinar la fuente, el volumen del sangrado, y si este está actualmente en curso o no. Se debe registrar siempre el tamaño, el contorno de la superficie del útero, si hay una masa o dolor a la palpación de los anexos, y si hay dolor a la palpación o movimiento del cuello. Un útero que está agrandado puede deberse a un embarazo, por tanto hay que descartarlo siempre, a lehomiómas uterinos, adenomiosis o a malignidad uterina. Debemos tener en cuenta si el útero tiene una movilidad limitada, que este podría ser sugerente de adherencias pélvicas, por ejemplo por la infección pélvica previa, por cirugía o endometriosis, o estar en presencia de una masa pélvica palpable. En pacientes con adenomiosis se puede observar un útero que está agrandado, globuloso, sensible. La hipersensibilidad uterina puede estar presente, o sea, suele estar presente en pacientes con enfermedad inflamatoria pélvica, pero no se encuentra tan frecuente o de forma constante en aquellas que tienen cuadros de endometritis crónica. Debemos evaluar siempre la presencia de cuerpos extraños, signos de traumas, si es que hay restos ovulares, si hay flujo vaginal o cervical, de mal olor que puedan, o de características que nos puedan orientar hacia una enfermedad inflamatoria pélvica. Si es que el origen del sangrado no está claro, entonces puede ser necesario complementar contacto rectal para detectar si es que hubieran oporroides, sangres en las heces, u otras causas no ginecológicas de sangrado como la vía urinaria. Para el uso apropiado de las herramientas de diagnóstico que son necesarias para identificar las posibles causas o contribuyentes de los sangrados términos anormales, el Comité de Trastornos Mestruales de la Federación Internacional de Ginecología y Astetricia desarrolló un sistema de clasificación completo para etiologías subyacentes de este cuadro. Se estratifican nueve categorías básicas que se organizan según el acrónimo PalmCoin, donde cada una de sus letras representa, como vemos acá en la imagen, la P significa pólipo, la A identifica la adenomiosis, la L leyomioma, MD, malignidad o de hiperplasia y estas son todas alteraciones que van a ser estructurales. A la derecha vemos aquellas que corresponden al acrónimo COIN y estas van a estar dadas la C por coagulopatía o alteraciones de la coagulación, la O por la distinción ovulatoria, la E por alteraciones propias del endometrio, la I como causas hiatrogénicas y la N como aquellas causas que no son clasificadas de otra manera. Los componentes del grupo Palm son generalmente entidades estructurales que pueden evaluarse, medirse visualmente utilizando alguna combinación de técnicas de imagen o de histopatología. En el grupo COIN son aquellas entidades no estructurales, o sea, que no están definidas por las técnicas que mencionamos anteriormente. Nuestro principal apoyo en el caso de las etiologías que pertenecen al grupo Palm o estructurales va a ser la ecografía transvaginal. Y para aquellas etiologías no estructurales, pues entonces nuestro diagnóstico va a estar apoyado por exámenes de laboratorio, biopsias u otros. Vamos a ver ahora cada una de estas entidades brevemente. Con la P de Palm se inicia la causa dada por los pólipos. Son sobrecrecimientos hiperplásicos de las glándulas endometriales y del estroma alrededor de un núcleo vascular que van a formar una proyección pediculada o que puede ser sécil desde la superficie del endometrio. Los pólipos pueden ser únicos o múltiples y se describe una prevalencia entre un 6 a un 32% en las mujeres en edad reproductiva. Son una causa frecuente de sangre autoinua normal. Aparecen el 15% de las pacientes en edad fértil y, con mucha mayor proporción, el 40% en la postmenopausia. El 95% de los pólipos son benignos. El riesgo de malignidad en premenopáusicas que no presentan sangrado es bien bajo, de 1,7 a 2,2% y este riesgo sí aumenta en presencia de uso de tamoxífero. Para su detección, la ecografía transvaginal, la histerosonografía, la histeroscopía tienen un similar rendimiento con una sensibilidad que es buena de un 90% y una especificidad hasta un 92%. La confirmación diagnóstica siempre es por histología y el tratamiento, de modo general, cuando son sintomáticos y provocan un sangrado tecno normal es la polipectomía. Con la letra A nos referimos a la adenomiosis. Esta condición se define como el tejido grandular endometrial que es ectópico, o sea que está depositado en el miometrio subyacente y que generalmente está rodeado de músculo liso hiperplásico. La adenomiosis puede ser difusa o focal, es también denominado adenomioma. Tiene una prevalencia entre un vento de un 35%, puede ser asintomática o provocar sangrado tecno normal, dismenorrea o un cuadro de dolor pélvico crónico. La ecografía transvaginal para su diagnóstico tiene una sensibilidad de un 72% y una especificidad de un 81%. Y esto puede ser similar o mayor a medida que el examinador tiene más experiencia. Para hacer diagnóstico de adenomiosis debemos tener al menos dos de los criterios ecográficos presentes que están descritos en el recuadro con imágenes a la izquierda. Las características al ultrasonido de adenomiosis tenemos las siguientes. Engrosamiento asimétrico de las paredes uterinas, la presencia de quistes anecogénicos o hipocogénicos, la presencia de islas hipericoicas, la presencia de sombra en abanico, líneas o yemas subendometriales ecogénicas, vascularización translesional, una zona de unión irregular o interrumpida. El diagnóstico definitivo de la adenomiosis es histológico. El tratamiento enfocado generalmente a la terapia hormonal puede ser mediante dispositivos introterinos con liberación de levonogestrel o anticonceptivos orales o análogos de la hormona liberadora de bonadotropina o inhibidores de aromatasa. Y el tratamiento quirúrgico comprende la histerectomía. Los leiomiomas son tumores monoclonales que no son cancerosos, que surgen de las células del músculo liso y los fibroblastos del miometro. Es el tumor pélmico más común en las mujeres, con una prevalencia que aumenta con la edad, con la paridad y también es más frecuente en la raza negra, que puede llegar a ser hasta un 70%. Principalmente los síntomas que los acompañan es el sangrado tecno normal en dependencia de su localización, la presión o sensación de dolor pélvico o la difusión reproductiva dada por infertilidad o complicaciones obstétricas. Como vemos en la imagen de la derecha, se clasifican en submucosos y otros. Dentro del grupo de los submucosos, la FIGO estableció esta nomenclatura identificada por números para que fuera más fácil y universal el lenguaje de la ubicación de los miomas. Los submucosos comprenden aquellos miomas que son pedunculados intracavitarios, en categoría 1, aquellos que tienen menos de un 50% de su ubicación intramural. Los tipo 2, aquellos que tienen más o igual o más del 50% de su volumen intramural. El grupo 3 son los que están en contacto con el endometrio, pero son 100% intramural. Y los otros, como se describen en la imagen. La ecografía transvaginal tiene una sensibilidad y una especificidad para el diagnóstico de los miomas de un 95 a un 100%. El tratamiento puede ser expectante hasta la menopausia o la cirugía. La hembra es que se refiere a términos que incluyen malignidad y hiperplasia. En esta vamos a ver tres entidades principales, que son la hiperplasia endometrial, el carcinoma del endometrio y el sarcoma otelina. La hiperplasia endometrial puede clasificarse como atípica o sin atípia, según la última clasificación emitida por la Organización Mundial de la Salud en el 2014. Se ve en pacientes que tienen terapia de estrógeno sin oposición de progestina o en aquellas que son usuarias de tamoxifeno. También aumenta su incidencia con la obesidad. Y en aquellas pacientes que son anovulatorias crónicas, como el síndrome avario poliquístico. Vamos a sospecharlo en presencia de un engrosamiento endometrial asociado a un sangrado de uno normal. Recordemos que las mujeres en edad fértil puede el grosor del endometrio variar según la etapa del ciclo menstrual en la que se encuentren, pero de modo general se considera un corte entre 16 a 18 milímetros en premenopausos. El carcinoma endometrio es una entidad que aparece en un 3% de la población general. El 2 a 5% de los casos de carcinoma endometrio ocurren bajo los 40 años de edad. Debemos sospecharlo frente a un sangrado de uno normal premenopáusico que es persistente, asociado a factores de riesgo como los mencionaban por la hiperplasia endometrial. Y ante esto, siempre es necesario tomar una biopsia, que debe ser una biopsia por aspiración, sea por pipel o en el caso de que no sea posible, por histeroscopía o liberado. El sarcoma uterino es un tumor que es raro, afecta al menos de, o sea, representa el 1% de todos los tumores ginecológicos. El leomiosarcoma es el más frecuente dentro de los sarcomas uterinos. Es la edad de presentación más característica, es a los 56 años. Se puede diagnosticar con una ecografía transvaginal, cuya imagen no es típica de mioma, puede tener áreas quísticas intralesionales con paredes irregulares. Y Huescordopril 3 a 4. El diagnóstico es histológico, por lo cual requiere cirugía y este también es parte del tratamiento oncológico. La FIGO sugiere una herramienta de detección de los trastornos sistémicos de la hemostasia, que está basada en un historial que es estructurado y que ha demostrado tener una sensibilidad buena del 90% para coagulopatías que son relativamente comunes. Si es que resulta positivo por la presencia de alguno de estos elementos, es necesario entonces realizar más estudios y derivar a un hematólogo. Como vemos en el recuadro en color rojo, vamos a indagar sobre la historia de sangrado abundante desde la menarquia. Un segundo aspecto es que tenga presente antecedente de una hemorragia posparto o de hemorragia o sangrado relacionado con cirugías previas, así como sangrado asociado con procedimientos dentales. Un tercer aspecto es la presencia de dos o más de los siguientes síntomas. Equimosis o hematomas con frecuencia de una a dos veces por mes, epistaxis con frecuencia de una a dos veces al mes, sangramiento por las encías o hemorragia frecuente, así como antecedentes familiares de síntomas hemorragicos. Si es que alguno de estos aspectos estuviera positivo, entonces tenemos que solicitar estudios de coagulación más dirigidos, como el análisis del factor de von Willebrand, el factor de ristocetina y el tiempo parcial de tromboplastina, y derivar a hematología. Dentro del acrónimo COIN, que se refiere a las patologías no estructurales, la disfunción ovulatoria, recordemos que ocurre cuando una mujer no tiene ovulación o tiene una ovulación poco frecuente, especialmente visible en los últimos años reproductivos o cuando experimenta eventos lúteos fuera de fase. ¿Qué son estos últimos? Un evento lúteo fuera de fase ocurre cuando hay un reclutamiento temprano en la fase lútea de un folículo, que este va a madurar precozmente, lo que resulta en niveles circulantes altos de estradiol y aumento de volumen menstrual asociado. Las mujeres con sangrado terreno normal por disfunción ovulatoria suelen experimentar combinaciones de sangrado irregular con volumen variable y en ocasiones pueden presentar hasta un sangrado terreno abundante. Las diferentes causas o situaciones que pueden provocar una ovulación las vemos representadas en el cuadrito de la derecha. Entre ellas podemos tener como relación el estrés psicológico, la pérdida o los cambios del peso corporal, el ejercicio excesivo, medicamentos como aquellos que interfieren con el eje de la dopamina, alteración del eje hipotálamo hipófisis ovario, como la hiperprolactinemia, la enfermedad de tiroideas o síndrome ovario poliquístico. El tratamiento consiste de modo general en la restitución de la función adecuada del eje hipotálamo hipófisis ovario. Con la E de endometrio van a estar representadas aquellas causas que son debidas a un trastorno primario del endometrio. En un gran número de ellas hay una alteración de los mecanismos que regulan la hemostasia endometrial local y que muchas veces se ven manifestadas por sangrados menstruales abundantes. Otras causas también son aquellas que generan endometritis secundaria, como por ejemplo la infección por clamidia dracomatis. Esta etiología subyacente se asigna después de excluir otras causas y es importante señalar que pueden coincidir, por ejemplo, con otras etiologías como en la presencia de miomas, entre otros. Si existen factores de riesgo de cáncer de endometrio o hay un engrosamiento endometrial o el sangrado de una normal es persistente sin explicación, debemos siempre realizar una biopsia endometrial para descartar otras etiologías. Con la I de iatrogénica tenemos aquellas situaciones en que el sangrado de una normal es debido a uso de dispositivos médicos o a terapias farmacológicas. Entre ellas tenemos el uso de los esteroides gonadales, por ejemplo, la terapia estrogénica con progestágeno o con andrógenos. Aquellas terapias relacionadas con esteroides gonadales, como por ejemplo los análogos de hormona liberadora de gonadotropina, los inhibidores de la aromatasa, los moduladores selectivos, los receptores de estrógeno y de progesterona. También el uso de anticoagulantes o agentes sistémicos que interfieren en el metabolismo de la dopamina o que causan hiperprolactinemia y también con el uso de aquellos dispositivos intrauterinos como la T de cobre que pueden aumentar el flujo menstrual. Con la N entran aquellas categorías que no son clasificadas de otra manera. Son entidades que tienen una definición aún deficiente o que no permiten un examen adecuado o que son infrecuentes. Por ejemplo, las malformaciones arteriovenosas o la presencia de alismo celeuterino secundario a una cesárea en el segmento inferior y que en ocasiones puede sangrar. Resumiendo, tenemos acá los algoritmos de investigación propuestos por la FIGO en el 2018 frente a un sangrado arterino normal. Lo primero es preguntarnos si estamos frente a un sangrado que tiene una duración mayor a tres meses con un volumen excesivo, frecuente o impredecible. Si la duración es menor a tres meses, pues entonces no estamos frente a un sangrado arterino crónico, sino frente a un sangrado agudo. Si nuestra respuesta es sí, pues entonces pasaremos a la evaluación inicial. Ella está conformada por los tres pilares siguientes, una anamnesia estructurada, un examen físico y exámenes complementarios de apoyo. En la anamnesia vamos a investigar aquellos aspectos que nos hablen de la función ovulatoria y es muy importante en cuanto a la fertilidad, deseo de fertilidad futura, porque en esto vamos a basarnos para elegir el tratamiento más adecuado para la paciente. La presencia de morbilidades asociadas, las medicaciones de uso actual, así como factores de riesgo del estilo de vida. Y siempre realizar el screening para coagulopatías. El examen físico es súper importante en la evaluación del útero, que la vamos a ver en la diapositiva siguiente. Los exámenes complementarios nos vamos a apoyar en el hemograma para evaluar la presencia o ausencia de anemia, así como de otros trastornos de la coagulación, la evaluación de posibles alteraciones de endocrina y el estudio de la coagulación en el caso de que nuestro screening sea positivo. Para la evaluación uterina, este es el algoritmo propuesto. Lo primero es ver si tenemos un cuadro que nos sugiere a más riesgo de hiperplasia o anoplasia o estamos enfrentando a un cuadro que nos sugiere más riesgo de alteración estructural. En un primer caso, si es que estamos ante un cuadro clínico que por el interrogatorio, por el examen físico, nos hace sospechar que haya más riesgo de hiperplasia o anoplasia, tenemos que hacer una biopsia endometrial. Si esta biopsia es adecuada, tenemos entonces el diagnóstico si se trata de una hiperplasia atípica o de un carcinoma. Si es así, entonces iremos al manejo específico de las etiologías malignas. Si nuestra muestra no es adecuada, entonces tenemos que realizar una histeroscopía. Si no estamos en presencia de hiperplasia atípica o de carcinoma, entonces probablemente nuestro sangrado uterino esté debido a causas endometriales o a causas de disfunción ovulatoria. Y este diagnóstico va a ser presuntivo porque recuerden que es por descarte de las otras situaciones. Si estamos frente a un cuadro clínico que nos orienta a un mayor riesgo de alteración estructural, pues entonces nuestro siguiente paso va a ser realizar una ecografía transvaginal. Si encontramos una cavidad endometrial que no es normal, entonces debemos proceder. Si no estamos muy claros de los hallazgos o no estamos con un diagnóstico o con una sospecha diagnóstica muy clara, podemos apoyarnos en la histeroscopía o en la biopsia o en la histerosonografía contrastada. Y vamos entonces a evaluar nuestra lesión diana. Si esta no es evaluable con estos exámenes previos, pues entonces tenemos que considerar la resonancia magnética. Sin embargo, si nuestra lesión diana o objetivo si es evaluable, entonces estaremos frente al diagnóstico de un sangrado terino anormal que está provocado por lehomiómas submucosos o por pólipos o por adenomiosis. Si no identificamos ninguna de estas tres lesiones y la cavidad endometrial es normal en nuestro examen inicial, pues entonces estaremos en presencia de estas causas que, como les decía, son por exclusión, que es el sangrado terino anormal por causa endometrial o por causa ovulatoria disfuncional. El tratamiento. Nuestro principal objetivo va a ser controlar el sangrado actual y controlar el sangrado en los ciclos próximos. La elección del tratamiento va a depender de la estabilidad clínica, de la agudeza general, o sea, si se trata de un cuadro agudo, un cuadro crónico, de la etiología que estemos sospechando, del deseo de fertilidad futura y de las comorbilidades presentes. El tratamiento se divide en dos grandes aspectos, el tratamiento médico y el tratamiento quirúrgico. Entonces, para el manejo del sangrado terino anormal agudo, nuestra primera línea va a ser el manejo médico, basado en dos pilares fundamentales, el uso de anticonceptivos orales, teniendo en cuenta los criterios de elegibilidad de la OMS para cada paciente, y el uso de antifibrinolíticos. Como vemos en esta primera representación, tenemos varias alternativas, entre ellas los anticonceptivos orales combinados, que tengan tirilestradiol en una dosis de 35 microgramos, y esto los indicamos un comprimido cada ocho horas por siete días, teniendo una respuesta de un 88% y teniendo el sangrado dentro de los primeros tres días. Como otras alternativas, tenemos las progestinas orales o intramusculares en Chile, disponible en la medroxiprogesterona, y en tercer lugar también los estrógenos equinoconjugados. Como segundo pilar, tenemos el ácido tranexámico, con el objetivo de evitar la fibrinolisis del coágulo, y esto se va a indicar en dosis de 600 milígramos cada ocho horas por cinco días, y tiene una efectividad de tener el sangrado entre un 30 o un 55% de los casos. El manejo de sangrado terino anormal a largo plazo va a considerar todas estas alternativas. El sistema o un dispositivo intrauterino de levonorgestrel, los anticonceptivos orales combinados, el uso de progestina, que puede ser oral o intramuscular, el ácido tranexámico, y los antiinflamatorios no esteroidales, estos dos últimos de uso en el caso de cada episodio de sangrado. El manejo quirúrgico en sangrado terino anormal comprende las distintas alternativas que acá se muestran. Tenemos como primer lugar la dilatación y legrado, y esto enfatizar que es un manejo para el cuadro agudo, es una medida temporal, no es un tratamiento definitivo. La ablación endometrial, si es que la paciente no tiene deseo de fertilidad futura, la embolización de las arterias uterinas, así como cirugías específicas como miomectomía o polipectomía, y en el caso de la histerectomía, que es el manejo y tratamiento definitivo. A modo de conclusión, el sangrado terino anormal es un motivo de consulta frecuente en ginecología que tiene repercusión en la calidad de vida y en la actividad laboral de la mujer. El uso universal de términos bien definidos va a permitir un mejor diagnóstico y que futuros estudios científicos tengan mayor calidad de la evidencia. Los sistemas 1 y 2 de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia proponen definiciones claras y una orientación etiológica, así como algoritmos para el mejor abordaje y manejo de la condición subyacente. En la evaluación clínica inicial, lo más importante es garantizar la estabilidad hemodinámica. El tratamiento va a depender de múltiples factores, entre ellos son determinantes del deseo de la fertilidad futura y las contraindicaciones que tengan para las opciones terapéuticas posibles. Esta es la bibliografía utilizada. Muchas gracias.